Ya faltan pocos meses para que finalice este año y aún no se ha tenido respuesta a la demanda que han realizado los diferentes sectores y trabajadores con la revisión del impuesto sobre la renta. Para el sindicalista Nilo Salazar dijo que el techo debería de andar por lo menos protegiendo el valor de la canasta básica. Nosotros desde hace mucho rato hemos dicho que el techo del IR debe ser revisado. Sabemos que en cualquier país los trabajadores, los asalariados, los que consumimos y todo, tenemos que pagar impuestos. Y el problema no es el pago del impuesto. Creemos que de acuerdo a cómo está la vida en este país y ver el costo de vida, cómo ha crecido grandemente, porque respetando los datos que dan las mismas instituciones que tiene el Estado nicaragüense, donde te dicen que anda por arriba de 18.000 córdobas, una canasta básica, y cuando vemos que el techo del IR prácticamente, si la canasta está en 18.000 y el IR está en 8.333 en el mes, es una contradicción grandísima. Salazar manifestó que ante dicha situación se debería sentar una posición de un análisis muy claro y con mucha responsabilidad y dar una respuesta que sea equilibrada. Es una situación que engloba a todo mundo, independientemente de qué piense, ya sea como sindicato, como religión, como partido político, como lo que quiera pensar, es una responsabilidad de todos de tener un acuerdo que nos sintamos bien todos y no que nos sintamos mal en la aplicación de lo que es el impuesto sobre el IR. Entonces, cuando nosotros antes veníamos hablando y decíamos de este cambio, desde diciembre del 2010 lo venimos señalando.